Hoy quiero hablarles de la belleza del Señor Jesús. Pero el Señor no solo es bello en su rostro, su cuerpo es hermoso también. Y he redescubierto la belleza del cuerpo de Cristo. Mi esposa y yo estamos en esa jornada. Una jornada de enamorarnos del cuerpo de Cristo. A journey of falling in love with the body of Christ. Qué hermoso es el cuerpo de Cristo. Y ninguna de las fallas humanas pueden opacar el amor que el Señor ha vertido en nosotros. Y ninguna falla humana puede esconder el amor que el Señor ha investido en nosotros. Pero no opaca la belleza del Señor. El Señor es bello. Hoy quiero hablarles de... El título de esta prédica es Completos. The Lord is beautiful and today the topic, the title of my message is Complete or Whole. Completos. Whole. Pablo dijo, estamos completos en Él. Paul said we are whole in Him. Mi pregunta es, estás completo. My question is, are you whole? Estás sin ninguna otra necesidad cuando lo tienes a Él. Are you without any other need because you have Him? Porque esa es una verdad bíblica. Because this is a biblical truth. Y Dios quiere que experimentemos que estamos completos en Jesús. God desires us to experience that we are whole in Christ. Esa es una verdad. That's a truth. Hemos... Yo he vivido por años clamando al Señor por aivamiento. I have lived for years crying out to the Lord for revival. Y aivamiento existe porque hubo pecado. And revival exists because there was sin. Y Dios tiene que irrumpir en nuestra vida y nuestra sociedad pecaminosa. Y transformar cosas, es lo que llamamos aivamiento, de una manera rupta. And God has to break into our broken and sinful lives and transform things. That's what we call revival. Y decimos, manda la lluvia, Señor. And we say, send the rain, Lord. Y el Señor lo va a hacer. And the Lord will do it. Pero esta mañana estábamos en la adoración. But this morning as we were in worship, el Señor me decía, Benji, en el jardín del Edén, the Lord said, Benji, in the Garden of Eden, no existía la lluvia. There wasn't revival. El rocío... Sorry, there wasn't rain. El rocío de la mañana hacía crecer todo en mi jardín. The dew of the day made everything grow. La lluvia vino como un juicio. Rain came as a judgment. Y no estoy diciendo que el avivamiento es un juicio. I'm not saying that revival is judgment. Pero en el jardín del Edén, but in the Garden of Eden, el rocío de la mañana era suficiente. The dew of the morning was enough. Jesús es el rocío de la mañana. Jesus is the morning dew. Con avivamiento o sin avivamiento. With or without revival. Podemos a veces volvernos adictos a pedir por la lluvia cuando el rocío de la mañana está todos los días disponible. We can become addicted to asking for rain when we have the morning dew every day. Jesús es suficiente hoy. Jesus is enough today. Para que tú crezcas en plenitud con toda tu familia y toda tu iglesia local. Aún en medio de un tiempo de juicio nacional y donde no hay lluvia, el rocío de la mañana está. Even in the midst of a judgment in the nation or where there is no rain, the dew of the morning still shows up. Los líderes políticos pueden estar haciendo la peor locura del mundo. Political leaders could be doing the greatest madness in the world. Pero en el jardín de tu corazón, el rocío de la mañana está ahí. But in the garden of your heart, the morning dew is there. Jesucristo nos hace completos. Jesus makes us whole. Y Jesucristo es a quien te quiero predicar esta mañana. And Jesus is the one I want to preach to you this morning. Porque es pasión por Jesús. Because it's passion for Jesus. Y ese hombre está disponible hoy para nosotros. And this man is available to us today. Si volvemos ahí a Colosenses capítulo 2. If we go to Colossians chapter 2. Cuando Pablo está hablando de esta realidad en el versículo 8 y 9. When Paul is talking about this reality in verses 8 and 9. Quiero que empecemos en el versículo 1. I want us to start in verse 1. Dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha, cuán gran lucha sostengo por ustedes. He says, for I want you to know how great a struggle I have for you. Y por los que están en la Odisea. And for those in Laodicea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. And for all who haven't seen me face to face. Y recuerda lo que la iglesia de la Odisea como es redarguida unas décadas después por Jesús en Apocalipsis 3. And remember the church of Laodicea is later rebuked by Jesus in Revelation. Pablo ya estaba contendiendo para contrarrestar estas raíces de tibieza espiritual. Paul was already contending to come against those roots of lukewarmness. Y dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. He says, and for all who have not seen my face. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. That their hearts may be encouraged being knit together in love. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno con entendimiento. To reach all of the riches of full assurance of understanding. Para entender una línea del tiempo. To understand the timeline of the end times. Para tener más argumentos para ganarle al otro hermano. To have arguments to win over someone else. No, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. No, for the understanding and the knowledge of God's mystery which is Christ. Cristo es la razón por la cual Dios quiere darnos entendimiento. Is the reason God wants to give us understanding. No es el plan, es el hombre. It's not the plan, it's the man. No es el avivamiento, es Cristo es el avivamiento. It's not revival, it's Christ is the revival. Él es la meta. He is the goal. Y Él se hizo también, no solamente la meta, se hizo el camino. And He didn't only make Himself the goal but the way or the medium to get there. Y a veces estamos pensando, Señor, ¿cuál es la puerta que vas a abrir? And sometimes we say, Lord, which door are you going to open? Y estamos pensando, ¿qué hacemos con puertas abiertas y puertas cerradas? And we're thinking, what do I do with open doors and closed doors? Hermanos, nos cierran puertas y nos amargamos. Beloved, doors get closed and we get bitter. Otros nos abren puertas y nos enorgullecemos. Others doors open and we get proud. Y estamos luchando con qué puerta. And we're fighting with which door. Cuando ya la puerta tiene un nombre llamada Cristo. When the door has a name and it's Christ. Él es la meta. He is the goal. Él es la puerta. He is the door. Y Él también es la jornada. Él es el camino. And He is also the way. Él dice, Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. He says, I am with you every day till the end of the world. Y podemos caminar en esta jornada huérfanos cuando en realidad está Él ahí caminando con nosotros. And we could walk in this way as orphans even though He's actually there with us. Él es la jornada, hermano. He is the way. Él pudo haberse hecho nada más la meta escatológica He could have just made Himself the end time goal and that's it. Y hubiera sido glorioso igual. And that would have been glorious just the same. Pero Él dijo, Pero yo estoy con ustedes todos los días. But He said, I am with you every day. Entonces, no podemos vivir solamente con metas escatológicas. So we can't just live with eschatological goals. Vacíos en la jornada mientras Él regresa. Empty on the journey while He returns. No, tenemos que vivir en esta jornada plenos porque Él es la jornada. No, we need to live in this journey whole because He is the way. Y esa es la invitación de esta tarde. And that's the invitation this afternoon. Esa es la invitación del Evangelio. It's the invitation of the Gospel. Quiero que estés completo en mí, dice el Señor. I want you to be whole in me, says the Lord. Porque en Él habita la plenitud de la Deidad. Because in Him is a fullness of life. Versículo 3. Verse 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Y del conocimiento. And knowledge. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. And I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. El engaño no es solamente las doctrinas periféricas de cómo comportarte y cómo interpretas la Biblia. Deceit is not just the peripheral doctrines of how to behave or how to treat sin. En el núcleo de la anatomía del engaño está desviar tus ojos de Jesús. In the nucleus of the anatomy of deceit is losing sight of Jesus. Es caminar como cristiano sin la presencia de Jesús nunca satisfecho. As a Christian without the presence of Jesus never being satisfied. Jesucristo es la sabiduría y el conocimiento. Jesus Christ is the wisdom and the knowledge. Por eso cuando lo alcanzas a Él y estás con Él aunque no entiendas treinta doctrinas teológicas estás libre del engaño en ese momento. Porque gente que tiene la doctrina correcta vive en engaño porque la ecuación de frases es algo periférico. Es que esa milenialista yo soy premilenialista no, yo soy postmilenialista bueno, yo soy premilenialista apostólico. Y dice puedes tener la doctrina correcta y estar separado de Jesús. Y no tienes nada porque eso es lo que le dije a los fariseos porque eso es lo que le dije a los fariseos. Puedes estar todo el día Anas y Caifás buscando las escrituras al mismo tiempo ser hijo del diablo porque quieres matarme y no encuentras plenitud en mí y at the same time be a son of the devil because you want to kill me and you don't find your wholeness in me. Escandalizado porque como con las prostitutas y estoy con los endemoniados para liberarlos. Scandalized because I eat with prostitutes and I go with the demon possessed to free them. Tienes la doctrina correcta. You have the right doctrine pero estás escandalizado con quien soy yo porque no has llegado a mí. But you're as scandalized with who I am because you haven't met me. Por lo tanto vayan y aprendan misericordia porque en la misericordia ahí es donde me vas a encontrar porque ese es quien soy yo porque ese es quien soy yo y en los últimos días dice el Señor en los evangelios muchos serán engañados y no es de que cuando vas a creer que es el arrebatamiento no es nada más tu interpretación de quien es Israel es la presencia de Cristo y quien es Él para tu vida hoy y si perdiste a Cristo en el camino ya fuiste engañado por lo tanto Cristo es lo central de nuestra vida en este momento es tenerlo a Él como lo dice Marcos Brunet si lo tengo a Él lo tengo todo realmente tienes a Cristo tenemos a Cristo y dice versículo 6 por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo anden en Él arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe así como han sido enseñados versículo 8 miren miren que nadie los engañe una vez más dice que nadie los engañe por segunda vez por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres conforme los rodimientos del mundo y no según Cristo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y ustedes están completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad tenemos todo en Cristo y cuando yo veo la vida de Juan el apóstol fíjense el primer libro que escribe el apóstol Juan es el libro de Apocalipsis después de que regresa casi a los 100 años de edad para liderar la iglesia en Éfeso después del exilio él manda tres epístolas primera segunda y tercera de Juan el enfoque de alguien que vio la revelación de Jesucristo en su segunda venida son tres epístolas que hablan de la iglesia local y cómo vivir en amor entre hermanos y su obra maestra es poder confirmar todas las cosas que los otros habían escrito en los otros evangelios con el evangelio de Juan y es un evangelio que está lleno de misterios y está riqueza increíble el evangelio de Juan cómo termina cuáles son las últimas palabras de este apóstol impresionante que ya escribió el libro de Apocalipsis que ya escribió tres cartas maestras de cómo hacer la iglesia local en avivamiento tan fuerte que de hecho una iglesia local que puede contrarrestar el espíritu del anticristo porque él habla de eso en las epístolas él acaba de ver al anticristo en el libro de Apocalipsis y te dice y ustedes pueden vencer así al espíritu del anticristo y después nos habla de Jesús por 21 capítulos y cómo termina el versículo 25 sus últimas palabras del hombre que amó a Jesús versículo 25 y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieron una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir amén nunca vamos a agotar hablar de Jesús tenemos que seguir hablando de Jesús unos a otros porque el Señor no llamó a la iglesia a predicar TED Talks porque solamente es la predicación la que levanta a los muertos no es la filosofía de nuestras doctrinas es la predicación de Cristo la que salva es la predicación de Cristo la que va a salvar al pueblo de Israel en los días que vienen es la predicación de Cristo la que va a vencer al dragón el testimonio de la palabra no nuestro testimonio sino el testimonio de quien Cristo es en nosotros la esperanza de gloria Cristo es el Evangelio si Dios el Padre pudiera hablar en esta conferencia él solamente diría este es mi Hijo amado y véanlo a él y escúchenlo a él en él tengo mi complacencia ya se escribió el soundtrack de la segunda venía de Jesucristo la banda sonora ya está escrita en Salmo 45 y el Padre dice este no se lo dejo a nadie yo escribo este canto y en Salmo 45 él empieza diciendo hay una palabra que rebosa en mi corazón acerca de mi Hijo y él es el más hermoso de los hijos de los hombres su boca es deliciosa todas sus palabras porque están llenas de sabiduría y cuando él cabalga para matar a sus enemigos sale de él humildad y verdad él cabalga en una humildad y una verdad que destruye todo lo que hay alrededor de él él es el tornado que va a acabar con la arrogancia del hombre él tiene una espada de dos filos en su boca pero hay misericordia y gracia cuando él habla pero él ejecuta a muchas cabezas de naciones él ejecuta los cabezas de muchas naciones pero cuando las naciones se encuentren con él va a oler sus vestiduras van a oler a incienso a mirra a las oraciones de los santos they're gonna smell his dress how he smells like the incense of the prayers of the saints porque mi hijo estuvo en la jornada de todos ellos él no estuvo en el cielo esperando dos mil años él estuvo en cada súplica de cada hombre y mujer que enterró su vida en esta tierra amado nuestras oraciones tienen un fin no es el techo no es el cielo es el pecho de un hombre que es un sumo sacerdote toda oración que nace de corazón termina en el corazón de ese hombre y cuando él regrese él va a oler a tus oraciones él es el hombre que es el camino él es el que estuvo en la jornada de todas nuestras debilidades y el Padre dice oh tus vestiduras exhalan mirra tú estás lleno de todos los sufrimientos de tus santos tú te has vuelto la respuesta de la amada esposa de la iglesia y por lo tanto mira voltea a tu diestra ahí está la reina preparada para ti y el Padre empieza a cantar de nosotros en las bodas del Cordero tú y yo descalificados por nuestro pecado pero hermoseados por la sangre del Hijo pero hermoseados por la sangre comes out y no uno can stop it es triumphant como un marco así el Hijo va a ser triunfante y nada va a detener nuestro encuentro con él así que si hoy estás en debilidad en tu jornada como yo en este momento en toda nuestra vida Jesucristo es el Dios de tu jornada y Dios tal vez quiere producir en ti una oración que va a ser recordada por las edades y los siglos de los siglos porque si algo puede agotar y apagar nuestra vida de oración es nuestra falta de problemas y nuestra arrogancia e independencia de Jesús es nuestra lack of problems y nuestra arrogant independencia de Jesús así que Dios que está comprometido a tu jornada so God who is committed to your journey está comprometido a sacudir todo lo que puede ser sacudido he's committed to shaking everything that can be shaken para producir en ti una canción de amor que va a ser recordada por él por siempre to produce in you a love song that will be remembered forever él no va a compartirnos con nadie he will not share us with anyone cuando él acusa a Israel en el libro de Oseas when he accuses Israel in the book of Hosea y la condena de la prostitución espiritual and condemns her for a spiritual prostitution él no está diciendo tú me dejaste por otros dioses he's not saying you left me for other gods no él dice tú no me has dejado pero tampoco dejaste a los demás he said you didn't leave me but you also didn't leave the others estás completo en Jesús o necesitas a alguien más are you whole in Christ or are you needing someone else o necesitas algo más or do you need something else porque Jesús quiere ser todo that Jesus wants to be everything Jesus wants us to be whole in him estás conmigo are you with me beloved ese es el mensaje del evangelio beloved this is the message of the gospel en Isaías 6 en Isaías 6 ah volviendo perdón antes en Juan 21 sorry going back to John 21 versículo 25 verse 25 realmente really nunca vamos a poder agotar la persona de Jesucristo we will never be able to get to the end of the person of Christ en Isaías 6 en Isaías 6 de esto voy a hablar más el domingo en los dos servicios I'll speak more about this on Sunday in the two services cuando Isaías está viendo la gloria del Señor Jesús when Isaiah is beholding the glory of the Lord Jesus vamos a Isaías 6 let's go there to Isaías 6 es claramente una él está viendo una visión futura del regreso de Jesucristo él está viendo cuando toda la tierra esté llena de su gloria cuando Jesucristo dijo y en los evangelios dice que él vendrá con los ángeles de su Padre when Jesus says in the Gospels that he's coming with the angels and his Father literalmente es Isaías 6 porque los cuatro seres vivientes que están declarando santo, santo, santo al Padre because the four living creatures were declaring holy, holy, holy to the Father tú los ves en Isaías 6 en la tierra los ángeles del Padre ahora están diciendo ahora tu gloria llena toda la tierra al Hijo you see them in Isaiah 6 saying holy, holy are you to the sun on the earth son relocalizados reasignados 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 to the earth en Isaías 6 y él puede ver esta visión del milenio y de la eternidad cuando toda la tierra va a estar llena de la gloria when the earth will be filled with the glory ¿qué es la gloria? what is the glory? la gloria según Pablo the glory according to Paul no es un poquito de humo que echamos para que se vea un poco más la luz se vea un poco más denso aquí eso no es la gloria la gloria ni siquiera es un crecimiento y un convencimiento de una doctrina la gloria no es la sanidad de los enfermos esas pueden ser ramificaciones de la gloria pero Pablo nos dice que la gloria está escondida en el rostro de Jesucristo pero Paul nos dice que la gloria está escondida en el face de Cristo por lo tanto lo que Isaías ve y escucha de los cuatro seres vivientes que están clamando una profecía es de que viene un día en donde cada centímetro de la tierra va a estar consciente del rostro y de la belleza de Jesucristo la belleza de Cristo va a invadir el planeta como olas van llenando la playa y va corriendo y recorriendo y la marea va subiendo el rostro de Jesucristo que es el secreto de la gloria de Dios va invadiendo el corazón de los hombres y cada parte de la tierra invades por lo tanto la definición de gloria define cuál es la definición de nuestra vida porque si fuimos hechos para su gloria no solamente es para que él infle su pecho más porque entonces haríamos a Dios un Dios inseguro él lo necesita fuimos hechos para experimentar el rostro de Jesucristo y esa es la verdadera adoración cuando tú y yo ya no pensamos en cómo estamos adorando a Dios sino que desaparecemos de la escena cuando pierdes conciencia de ti mismo es cuando entraste a su presencia cuando pierdes la awareness de ti mismo es cuando estás en su presencia cómo te ves qué tan espiritual eres toda esa conversación interna cómo te ves cómo espiritual te puede ser esa conversación en donde eres el centro de todo cuando eso es completamente desarraigado y solamente es él entonces empezaste a adorar a Dios cuando eso es completamente removido y es solo Él entonces la única manera de entrar ahí es cuando su belleza empieza a atraernos porque estamos enfocados en Él entonces el proceso tremendo de purificar a una generación como Isaías lo que Dios está hablándonos en este tiempo que habló este Ness el sacudimiento las tragedias todos estos terremotos espirituales que estamos viviendo es con el fin de reenfocarnos en que viene un hombre que va a llenar la tierra con su rostro no es para usarte más no quiere purificarnos para usarnos más quiere más proximidad contigo lo demás es algo periférico que es un fruto de eso y podemos perdernos en el heroísmo cristiano de la iglesia en los últimos tiempos y podemos perdernos en selfishness Christian selfishness en el heroísmo en heroísmo a Christian heroísmo que estamos pensando que vamos a hacer lo increíble que viene y sí va a ser increíble y heroico pero el punto de todo este plan es de que tú experimentes la gloria de Dios en el rostro de Jesús y Pablo dice que nadie los engañe en 2 Corintios 11 él dice temo que así como el diablo engañó a la mujer en el jardín en 2 Corintios 11 él dice así muchos han sido engañados de su simplicidad con Cristo porque el evangelio es simple porque no son fórmulas es una persona es simple los niños pueden correr a la gloria de Dios que es Cristo simple children can run to the glory of God in Christ y si él lo hemos hecho tan complicado como para que ni nosotros ni nuestros hijos puedan correr entonces no es el evangelio porque el evangelio la prueba de que es el evangelio es que los niños pueden correr a él porque el evidencia de que es el gospel es que los niños pueden correr a él es algo generacional incluye a todos en la mesa se experimenta en familia está lleno de débiles y prostitutas y pecadores no hay ninguna jactancia en esa mesa solo hay misericordia y hay lloro y hay acción de gracias como te decía hace cuatro meses tuve la oportunidad del honor y la desgracia también y el dolor de poder decir tener a mi mamá en mis brazos y decirle abre tus brazos al Señor Jesús y estar en su último aliento y desde ese día he estado pensando en la eternidad como nunca antes y sabes que cuando cierras tus ojos con la eternidad como el centro y el evangelio cuando estemos frente a él realmente nuestros logros no van a valer nada sino sus logros cuando estemos frente a él y él empieza a juzgar la tierra y resucita a los muertos y empiece a separar a las cabritos de las ovejas y veamos la severidad del lago de fuego y la increíble santidad de Dios nada de lo que hicimos va a tener el peso como para cambiar su opinión sino lo que él hizo por nosotros y en ese día vamos a decir gracias por la cruz y hemos hecho de la cruz como lo primero vamos a hablarle de la cruz al nuevo y después les hablamos de las cosas profundas y vamos a dejar la cruz a los nuevos y después les vamos a entrar en las partes donde teológicamente puedes ganar argumentos no la cruz es la enchilada completa no beloved la cruz es la enchilada lo que hizo lo que hizo ese hombre en la cruz es lo más profundo de la vida porque ahí es donde le escupimos a Dios hace dos mil años el hombre tuvo la oportunidad de estar con Dios y le arrancó la barba y lo golpeamos a Dios y lo escupimos y lo destruimos su cuerpo y ahí en esa cruz cuando Jesús estaba escurriendo con los escupitajos de lo peor del hombre se juntó con lo mejor de Dios la sangre de Cristo un hombre con lo peor de nuestro desprecio a Dios toda nuestra saliva ahí todas las maldiciones que le dijeron y escupitajos en su cara mezclados con la sangre preciosa de Cristo y lo que ve el Padre es esto es suficiente su sangre habla mejor que todo lo demás en la cruz lo peor de nosotros y lo mejor de Dios quedó clavado en esa cruz y expuesto en la cruz la cruz no es algo primario para los nuevos es lo máximo de la vida la cruz no es algo un elemento para los nuevos es lo mejor en la vida es el cumplimiento de la escatología la escatología es solamente preparar al mundo para que la cruz tenga sentido la escatología es solamente preparar al mundo so the cross so the cross makes sense todos vamos a cantar de la cruz por siempre we will all sing about the cross forever es el fin de la era es el fin de la era en donde la cruz no vale nada it's the end it's the end of the era where the cross isn't worth anything para el mundo que se pierde for the world that is lost la escatología es el fin del engaño del pecado eschatology is the end of the deceit of sin para que entonces todos podamos ver el valor de ese hombre en la cruz so that then all of us can see the value of the man on the cross oh la cruz de Cristo the cross of Christ el precio que el pagó por nosotros the price he paid for us para revelarnos quien es el to reveal to us who he is para nunca morir so we'd never die el quedó desnudo y expuesto ahí he was naked and exposed there para que nosotros fuéramos revestidos de su gloria so we could be dressed in his glory quien es Jesús who is Jesus estás satisfecho en él are you satisfied in him porque si estás satisfecho en él estás en el camino correcto you're on the right path si estás insatisfecho y lo tienes a él if you are dissatisfied and you have him necesitas arrepentirte you need to repent porque él está disponible because he is available porque su sangre costó mucho because his cross was expensive y por eso es necesario hablar de Cristo y that's why it's necessary to speak of Christ el Señor nos dice en Hebreos 1 the Lord says in Hebrews 1 que en el Antiguo Testamento los padres that in the Old Testament the fathers perdón el Padre nos habló por medio de los padres the fathers spoke to us through the fathers y de los profetas and the prophets y de muchas maneras in many ways pero en los últimos tiempos dice but in the end times he says va a hablarnos por medio de Jesucristo he will speak to us through Jesus Christ in these last times Christ is the message y todo mensaje escatológico o de sanidad interior o de reavivamiento and every eschatological or inner healing message or revival message que no se predica a través de la persona de Cristo no es verdadero that is not preached through the person of Christ is not true he is the message he is not your cool uncle or Santa Claus that helps you he is not a coach that makes us coaches of other people he is the goal and he makes us preachers of the goal he is beloved and we need to speak more about Jesus Christ because in these last days he has spoken to us and will speak to us through Jesus Christ Jesus is the last sermon of the Father for humanity Jesus is the Father's last message to humanity the last message he has to humanity so if you change the topic you are changing God's topic and Jesus listen according to scripture is the message is the gospel as I said when he talked to Hosea the prophet he said it's not that you left me it's that you added other lovers sometimes it's easier to leave God when we leave him to meet God when we leave him but sometimes it's harder when we still have him and we've added others my question is do you have others in addition to Christ do you have another comforter apart from Jesus do you have another helper apart from Jesus do you have someone else you put your trust in other than Jesus following Jesus has become something so hard and so confusing in some places when Jesus is the revival and if he's not at the table it's just another meal if he's not in the local church it's just another organization because men we start organizations but the Holy Spirit starts ministries and we don't want to start organizations and we don't want to serve at tables he's not at because when he's at a table he says that's the kingdom of heaven where two or three are gathered in my name that's the church it's not an organizational franchise like McDonald's or Chick-fil-A where you pay something to be part of something and then they give you a uniform so you can dress up like Chick-fil-A oh como siervo de Chick-fil-A tienes que decir my pleasure oh since you're a server at Chick-fil-A you have to say my pleasure y aprendemos las reglas de como ser cristiano and we learn the rules of how to be a Christian pero el Señor dice no yo no quiero empezar una franquicia yo quiero darte mi reino y no tiene que ser complicado solamente enfócate en mí porque yo soy el reino que locura sería construir un reino un palacio y un trono sin la presencia de un rey how crazy would it be to build a kingdom a palace a throne without a king que locura sería construir una casa sin un fundamento how crazy would it be to build a house with no foundation que locura sería esperar un fruto de una rama cuando no existe una raíz how crazy would it be to expect fruit from a branch that's not rooted y ha sido cortada por meses that has been cut off for months por lo tanto ni el fruto where the fruit por lo tanto therefore ni el fruto neither the fruit ni la altura del edificio nor the height of the building are important es el fundamento y la raíz it is the foundation and the root la pregunta no es ¿cuáles son los frutos que estás llevando y nos comparamos la pregunta estás pegado a la raíz estás satisfecho con el sumo inagotable de la raíz y por eso su Cristo es el centro y Dios puede librarte esta tarde de cualquier opresión y de cualquier enfermedad porque cuando el Señor entra a nuestra vida y en la ecuación se puede medir se ha dicho que la gloria de Dios no se puede medir se puede medir porque cuando Él entra los demonios salen las enfermedades son sanadas y el entendimiento de quién es Él crece y muchas veces creemos como cristianos cuando caminamos esta jornada como huérfanos decimos como Marta sí señor pues algún día tú me vas a sanar y me vas a librar de la pornografía cuando muera y resucite pero si creemos eso estamos haciendo a la muerte nuestro salvador no Jesús we're making death our Savior and not Jesus la muerte no es tu salvación para librarte de todas tus opresiones is not your salvation to free you from all of your oppression no es Jesús hoy it's Jesus today no es la muerte not death Él puede salvarte hoy He can save you today la muerte no es el salvador del cristiano death is not the Savior of the Christian y hemos hecho la muerte como el premio de consolación and we've made death like the consolation prize pero el Señor dice no yo estoy disponible hoy quiero librarte but the Lord says I'm available now I want to free you I want to make you free from your fear quiero hacerte libre de tu insatisfacción y depresión I want to make you free from your dissatisfaction and depression encuentrame en la jornada find me in the journey yo soy el camino I am the way yo soy la verdad I am the truth y yo soy la vida and I am the life y conocerás la verdad y la verdad te hará libre and you will know the truth and the truth will set you free y si no tienes ninguna puerta abierta clara en tu mente and if there's no clear open doors in your mind hay una puerta en una cruz llamada Cristo there is a door entra por esa puerta named Christ enter through that door beloved this is the gospel no hay misterio más grande que un hombre colgado en un madero there is no greater mystery than a man hanging on a wood ese es el misterio de Dios this is the mystery of God y hoy queremos volver a la cruz hermano and today we want to return to the cross predicar la cruz preach the cross vivir la cruz live the cross tomar la cruz take up the cross caminar con la cruz walk with the cross en debilidad the weakness queremos correr we want to run away la cruz te detiene y te hace lento el camino the cross stops you and makes you slow in the way have you felt slow and weak maybe it's because you're carrying your cross maybe it's because you're an enemy of the world maybe it's because the clamor maranata is being cultivated in your heart maybe it's because the maranata cry is being cultivated in your heart maybe it's because you're waiting for a city whose builder and maker is God maybe it's because God is writing you are a foreigner until I return don't let Satan deceive you that your suffering is a judgment from God because the one who suffers in Christ the spirit of glory is in him and the glory of God is the face of Christ beloved the spirit of glory is available to us suffering is not the end of our life they do not put an end into our final goal sometimes they catapult us as men to the man the man Jesus we'll pray against suffering of course we need to overcome spiritual enemies absolutely do we pray for the Lord to bring healing absolutely but whether the answer comes or not an answer has already been given on the cross the mystery has been opened when Jesus was opened the door is open go in go back to the cross die to yourself to your reputation maybe you lost it good that's one less thing to carry it's an anchor less from the enemy on your life maybe you lost a lot of opportunities maybe for God those were other lovers and now you only run to the one who's always loved your soul maybe now you're eating with the pigs and you say how did I get here well you know what comes next in the story there's a father who's saying where are you Benji there is a ring waiting for you adoption the spirit of adoption over us when the world turns against you the spirit of adoption says you are a beloved son it's time to run to the cross it's time to take that ring on your finger it's time to be dressed in Christ again it's time to enter into the feast of the father the joy that no man can touch or produce it's in the presence of our Christ at the table of the Lord where he gives us of the lamb to eat are you complete in the Lord I am whole in the Lord you are whole in the Lord say it with me I am whole in Christ not tomorrow today 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 I am whole in Jesus beloved I'm not trying to just motivate you I want to but that's not my goal it's the truth of the gospel whether you feel it or not whether you left or you're home like the other son in the prodigal story the father never left the table the father never left the house the father is still waiting and maybe you've been a son that's present but absent in your heart you've done everything right and you feel a void God you've never given me this and the Lord says this has always been available to you all this time at the table of the Lord there's space for the one who left and the one who was always there but absent in their heart and when they both encounter themselves whole in the father and in Christ then the Lord can bring koinonia between brothers so many problems we want to resolve between each brothers when the problem is the absence of Jesus in our lives how sad is it to try to spend hours online trying to be right when all the time you just wasted your time because you were away from him because what good is it to be right in an argument when you lost him along the way win arguments if you're right it's better than being wrong but that's not the point the point is him I hope you're hearing what I'm saying because you could be at the table of the Lord with an orphan spirit and the Lord is her or he borns both can we return to the Lord Jesus he is everything the Bible is about Jesus worship is about Jesus prayer is about Jesus heaven is about Jesus life is about Jesus death is about Jesus the church is about Jesus the kingdom is absurd without Jesus theology is about Jesus miracles are about Jesus the Holy Spirit speaks to us about Jesus and even the Father takes us to the Son no one can come unless the Father takes them through him it's all about him it's not about us that's why no man and no woman could be so important so as to take you away from him no one is important enough for that because only one bled for you therefore let us take of his blood in communion let us eat of his body at the table and share that with our brothers and sisters so we can enter into the mystery of who he is in the simplicity of a consecrated life amen amen amen